¡Let's go! Ya destruimos a... Cuétano Fuimos a... Estuvimos farmeando Muchísimo en el pantano Extrayendo hierro Mejoramos nuestra armadura Armaduras de hierro ¿Qué más? Hemos mejorado nuestras armas Y ahora nos disponemos a hacer un viaje Hacia las montañas Entonces Primero, hemos dejado cocinando O he dejado cocinando Vamos a dejar esto por aquí No sé ni dónde guardar Ya tengo tantas cosas Ya no me cabe en el inventario Los trofeos Tengo demasiados trofeos Bueno Va a tocar hacer un cuarto de trofeos Y colgar toda esa mano de trofeos Vamos a utilizar estos de acá Para dejar estos huesos ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos más piedra Ah, estos huesos tampoco ya me sirven De pronto más adelante Si voy a matar a tuétano Esto lo dejamos también por aquí ¿Qué más? Esto tampoco lo necesitamos Por de momento Estuvimos... Bueno, estuve en ese caso Plantando zanahorias y más nabos Me tocó habilitar Acá para plantar más nabos Vamos a dejar esto por acá Aprovechar de una vez Y... A desocupar todos los bolsillos Dejamos esto por acá Esto no me sirve Ya Esto lo vamos a dejar allá Y vamos a utilizar la fúrcula El objeto que nos tiró Tuétano Esto lo podemos dejar por aquí Sí Lodo ¿Dónde dejo el lodo? Ah, mira Aquí hay un espacio Bueno, dejemos eso ahí Después lo organizo con más tiempo Lo que sí quiero hacer, gente, ahorita Es mirar a ver Si podemos hacer más No Todavía no están las pociones Vamos a esperar a que estén las pociones listas Y... El plan es... Recogí carbón Bueno, el plan es... Ir hasta la montaña Que la tenemos súper cerca Sí, estamos súper cerca de la montaña Así que podemos extraer Eh... El material De la montaña Y nos vamos a aventurar Pero primero vamos a reparar Todo lo que tenemos Todo, 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 todo Lo vamos a reparar Ya sabes Lo primero que vamos a hacer es Tratar de llegar con... No tengo madera Así, mira Tratar de llegar con... Con un portal Aquí tenemos un... Ah, me sobraba un portal Uno que desarme, creo Sí, este Entonces voy a utilizar este portal Para conectarlo a la montaña Pero primero vamos a cambiarle el nombre Vamos a colocarle montaña Y le voy a colocar un oro Listo Y... Dejamos O no la... Nos alistamos Eh... Para poder ir a la montaña Lo más pronto posible Tontas Eh... Ah, los... ¿Dónde están esos pinches? No mentiras Me hace falta es madera ¿Cierto? Madera, 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 madera Esta Madera Creo que tenía más Yo creo que con estas 10 Vamos a ver si podemos hacer el portal No, son 20 de madera Entonces vamos a hacer esto Para no llevar tanto peso Nos llevamos 20 de esta Y esta la dejamos Sí Listo Entonces vamos a esperar las pociones Contra el frío Y apenas estén las pociones Eh... Nos vamos de una Para la montaña No vamos a perder tiempo En este capítulo Eh... Ya que tenemos la montaña Ahí cerquita Para poderla explorar Entonces... Eh... Yo voy a... A cortar aquí Para esperar a que estén las pociones Pero pues obviamente Ustedes no los voy a hacer esperar Así que... Bueno gente Me vinieron a atacar Bueno gente Me vinieron a atacar Sorpresa esquelética ¿Dónde están atacando? Ah, míralos acá Pinches esqueletos ¡Uy no! ¿Pero cuántos hay loco? Un ejército completo ¡Uy! No, no, no Corre, 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 corre Como siempre Esa pinche estamina Bien Menos malos Me los cargo De un solo golpe ¡Uy! ¿Oye? ¡Uy! ¡Ese es mágico! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Y vienen más ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy! Bien No, gente Va a tocar activar esto ¡No, no puedo! ¡Joder, loco! Enchúpate uno de estos Enchúpate uno de estos ¡Uy, no, no! ¡Es que son muchos! ¡Vamos a matar el... El que... Tiene magia Bien ¡No! Pero esta pinche estamina ¡Joder, loco! Pero, ¿cuántos arqueros? No, hasta esta niña De miércoles O sea, manda un golpe Y se cansa Bien ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Oh, casi que no! ¡No! Bueno, vamos a ver De resistencia al frío Entonces, vamos a dejar Llevamos estas dos Y vámonos Pero primero Vamos a enchufarnos Vamos a enchufarnos Uno de estos Uno de estos Y uno de estos Vamos a recuperarnos Y enseguida Nos ponemos en Marcha Para ver si podemos Encontrar Plata Ajá Que es el siguiente material Según me informaron Vamos a buscar Entonces Plata en la montaña Me dicen que este objeto Lo que es la fúrcula Sirve como Un Detector de metales Entonces Vamos a ponernos En marcha Bueno Entonces vamos a buscar La montaña Es de aquí derecho Por acá Derecho Sí señor Bien Necesitamos Carne Para Seguir haciendo Salchichas Bueno Gente Ya hemos llegado al A los pies de la montaña Vamos a enchufarnos entonces la poción Vamos a enchufarnos esta Y vamos a empezar la exploración Jeje Ya me dio cosa Ahora si es cierto Estamos en la montaña ¿Qué hay por ahí? Ah me hace falta que Colocarme la fórcula Tenemos flechas ¿Cierto? Si, tenemos bastantes flechas ¿Qué es eso? Ah no traje los picos No traje los picos Me toca devolverme Pero, 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 pero Que no hunde el pánico ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Yo traje el portal Jejeje ¿Qué es eso? Uy no No, 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 no No, 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 no Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No, loco Lo que menos quería Era encontrarme Un bicho que me atacara No, 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 no Joder loco ¿Dónde puedo dejar el portal Sin que me lo destruyan? ¿No traje madera? Dios mío Tres de madera nomás Dos Pinche dragón Bien ¿Dónde estás? Uy, bien 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 Joder loco No sé dónde dejé la madera No sé qué la dije ¿En qué momento me quité la madera? No tengo ni idea Pero preciso Cuando quiero ir rápido Y montar una base rápido No O sea, no sé dónde tengo la cabeza Esas cosas solamente me pasan a mí Bien Bueno Entonces vamos a montar Yo creo que el portal No Estos bichos No vienes por ahí ¿No? Bien Vamos a montar el portal Por acá Yo creo No, allá viene Ese bicho Joder Joder loco Pero hasta dónde me va a seguir Hasta abajo Uy Aquí tenemos Una cueva Sí, señor Ay, aquí podemos hacer el portal Ven Ay, no, no, no No, no, no Uy Nos desbloqueó Piel Piel de lobo Nos desbloqueó una silla Y no sé qué más No alcancé a ver Pero lo vi Vaya lobito Vaya lobito Me asustó Listo Vamos a hacer entonces Ahora sí El portal por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué lo hice? Por aquí Uy, no Pinche No mames Güey ¿Pero qué? O sea ¿Cómo subió? Es que ¿Cómo me encontró? No tengo ni idea Me destruyó el No Hasta ahí llegó Hasta ahí llegó Mi portal Vamos a recogerlo Y vámonos Joder ¿Será que lo puedo hacer Por acá? ¿Para dónde vas? Viene para encima Qué bicho más cansino He visto Un bicho más Toca pelotas ¿Será que hasta acá viene? Y ahí viene No No, pero aquí sí No me alcanza Sí Uy No, loco No, 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 no Joder Qué tío tan pesado Qué pesado Qué pesado De verdad Qué pesado Vamos a ver No, y allá viene Joder, loco No más Se habrá ido Se habrá ido ¿Será que ya Me deja construir? No 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 Listo, sí señor Vámonos Listo, nos traemos los picos Y analizamos la cueva De una vez Vaya que habrán esas cuevas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, aquí tenemos el pico Y nos llevamos al otro pico De pura Que nos desbloqueó Vamos a ver Ay, sí, mira Tenemos una silla de piedra Silla de piedra Pero con Cuero Con pieles Y tenemos No sé qué más Ah, una cama Mira Oh, sí Sí, sí señor Sí señor Bueno, vamos a investigar las cuevas A ver qué hay Qué podemos allá Pero primero Primero vamos a Enchufarnos uno de esto Uno de esto Y uno de esto Y vamos a ver Y vamos a ver qué hay dentro De esas cuevas De una vez Bien Uy, hasta acá Pega la lluvia Ya me dio cosa Ya me dio cosa Sí señor Tenemos la ubicación Del cuarto boss Se llama Mother Está Súper Lejos Qué es esto Uy Tenemos cristal Cristales Qué hay acá No hay nada Qué tenemos por acá Qué hay acá señores Uy Lobos No Uy No, 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 no Ah, bueno Se murieron rápido Trofeo de Ul Uy Oye, pero Pegan Durísimo No, 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 no Muérete 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 No, no, no No, no, no No, no, no Vámonos 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 Voy a morir Voy a morir No, no, no Uy Eso fue peligroso Porque no se cura Loco Yo dejé todas las pociones Allá, verdad De todas las pociones Todas Todas Bueno Vamos a llevarnos ¿Qué hice, loco? ¿Cómo te la vas a enchufar De una vez? ¿Dónde están esas? Míralas acá No entiendo No entiendo Es agua ¿Cero cae? ¿Llueve? Bien Bien Pero Joder Joder Loco Es que no entiendo Por qué la estamina Se va a tomar Por Bien Bien ¿Qué tenemos acá? No hay nada No Acá no hay nada más ¿Qué es eso? Uy Nuevo material Un alimentario lleno de qué? Esto no me sirve Uy Nuevo material Bien No puedo extraer nada más ¿Qué hay acá? Restos no Restos no Restos de qué Están dormidos Bien 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 No hay nada más Bien Bien Joder loco ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos Ah Ya por aquí lo Lo exploramos Ya por acá también No hay nada más Por acá Plata No hay plata acá Y eso que tengo La fúrcula Joder Tío Putas Murciélagos No hay nada más No hay nada más No hay nada más Esto no me sirve Bien ¿Qué tenemos por acá? Uy Un cofre Uy, oxidiana Nuevo material, sí señor Y ahora que no me sirve Los cueros estos No sé ni qué botar ya Ay, yo me traje esta llave No sé qué hacer, loco No sé qué hacer Dejemos Otro cofre Estos murciélagos Bueno, la ventaja es que no quitan mucho Pero son un fastidio Déjame en paz Ahí hay un hueco No hay nada más ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? Muérete, muérete, muérete de una vez Bien Vamos a buscar plata por aquí Sí señor ¿Esto es plata? No Esto es plata ¿Qué es eso? Otro cuarto Bien Hasta ahora no No me ha funcionado la fórcula No sé, será que es que la tengo mal Mal equipada Ahí está equipada ¿Qué hay acá? No, no hay nada más ¿Qué es esto? Ah, ya entramos acá Bueno gente No hay nada más No hay nada más Vámonos 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 Mira Bien Bien, 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 bien ¿Eso es una puerta? Uy, sí Acá hay otra puerta Pero ¿Esto qué es? Sí señor Estamos descubriendo la montaña por dentro Uy Pinches murciélagos Me asustaron ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien Vamos a buscar plata Plata No hay acá nada Solo cristales Plata Señores Otro cuarto De esos No hay plata Por aquí No No hay nada En este cuarto No hay nada No hay nada más acá No Loco No Yo vi Yo vi una puerta No Estoy perdido Esta sí es una puerta Sí Quítate 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 Yo puedo pegar A esos murciélagos Joder Joder Loco Bien Por fin Oye Oye que bichos Estos están fastidiosos Están fastidiosos Toca pelotas No he encontrado plata Joder 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 loco Bien No hay más Sí hay otro No No Aquí no hay nada más Solamente queda esa puerta Bien Otro cuarto No 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 Sí Bien 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 Y Aquí no hay nada más Pueño No hay nada más Pueño ¿Qué es esto? Pintura antigua Bueno Bueno En esta cueva No encontré plata Encontré Fue Murciélagos Ya me perdí Señores Me perdí Por acá Por acá Por acá Tenemos Cristales Cristales Y encontramos Bastante Pero Por acá No es Es por acá Sí señor Esta es la salida Sí Sí señor Sí señor Bueno gente No encontramos plata Encontramos la ubicación Del último boss Digo Del Del cuarto boss Y yo creo que nos Vámonos Bueno gente Hemos tenido así como Un Pasón de la montaña Hicimos una cueva Pero no encontramos Plata Entonces yo creo que De momento Esos cristales Para que servirán No sé No encontramos Plata Encontramos Este material Pelo de Fenri Que tampoco Me desbloqueó Me dijo que era Un nuevo material Pero tampoco Me desbloqueó Nada Pensé que era Para las Armaduras Pero A todas estas Será que puedo hacer Una armadura Espera Vamos a revisar No Mayas y raíces Esas son Mayas y raíces Son las armaduras Que se hacen En el Del pantano Creo que matando Los Las abominaciones Pero Uy ¿Qué pasó? Me intoxico Bien No sé Si de pronto Me desbloqueó Alguna armadura Acá Miremos No No Yo creo que Toca Toca conseguir La plata La plata Para que me puedan Desbloquear Las armaduras El nuevo Set Ah La 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 Oxidiana Creo que Si Para las Nuevas Flechas Vamos a Dejar La Oxidiana Junto Con el Cristal Pero Vamos a Dejarlo Por acá Oxidiana Y Cristal Este Nuevo Material No sé Qué Hacer Con Él Y No Pues Nada Ya Sabes Si el Video Te Gusto Suscríbete Y Dame Un fuerte Like Si Quieres Dejarme Tus Consejos En la Cajita De Comentarios Ya Sabes Me Puedes Escribir Si Tienes Algo Que Comentar Si Si Tienes Algún Consejo Que Dar Me Puedes Escribir En la Cajita De Comentarios Si Ya Sabes Nos Vemos En el Próximo Video Adiós Tienes Tienes